Buen día para todos, ¿cómo les va? Autoridades educativas locales, regionales, autoridades municipales, darle la bienvenida a Estela Escobar, Secretaria Ejecutiva de Copret, gremios, industrias locales, y creo que las autoridades educativas locales agradecerles a todos la participación. La verdad que tener una convocatoria en el Salón Blanco y ser anfitriones de este evento de Copret nos llena de alegría. El Intendente no puede estar por una cuestión de agenda, está firmando un convenio en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Cloacales por 45 millones de pesos para futuras extensiones de cloaca, pero dejó el saludo, recién llamó. Bueno, un poco arrancar, yo la verdad que es la primera vez que participo de una reunión de Copret, pero sí me parece importante con este marco de presencia contarle dos o tres cuestiones. Todos sabemos los rasgos característicos socioproductivos que tiene Salto, el nivel de ocupación que tiene Salto, que es alto, y eso nos llena de orgullo. La verdad que las industrias, el cordón industrial de la Ruta 191 alberga una cantidad de empleados y eso nos llena de orgullo. No obstante, a eso nos obliga a pensarnos. Salto era una ciudad agrícola hasta mediados de los 90, se industrializa fuertemente y hoy nos obliga a repensar cómo darle un valor agregado a esos trabajadores, en primer lugar, y también cómo insertar en el mundo laboral a los jóvenes, a los estudiantes, que van a ser futuros profesionales y esos trabajadores también necesitamos que sean futuros profesionales para darle valor agregado a nuestras industrias. Creo que el nexo entre el sector productivo, entre el sector industrial, entre el sector agrícola, el sector educativo y el municipio está aceitado. No obstante a eso, creo que siempre hay que seguir sumando y seguir aceitándolo. Yo quiero destacar dos momentos que me parecen importantes. Uno, que estamos transcurriendo. La verdad que si bien creo que estamos saliendo de una pandemia o todos queremos pensar eso, prepandemia instalamos la UNOVA acá en Salto, en conjunto con las industrias. Entendimos que la carrera indicada, de acuerdo al perfil industrial que tenemos, era mantenimiento industrial. También arrancamos con 136 o 137 estudiantes. Hoy hay 23 cursando. La pandemia, indudablemente, hizo estragos por donde se mire. Pero bueno, hoy a la tarde vamos a estar recorriendo la UNOVA porque es la segunda clase presencial. Hubo un nivel de deserción muy alto. Pero bueno, ojalá que esos, hay muchos trabajadores de Bagley ahí, ojalá que esos 23 estudiantes les haya servido y que puedan ser futuros ingenieros, porque me parece que es lo que realmente necesitamos. Pero también, otro momento que está por transcurrir y no es menor, es que estamos trabajando y ya firmamos convenio para que haya una sede de la UBA, del CBC, del Ciclo Básico Común de la UBA, en Salto. La descentralización de la UBA, que probablemente haya un montón de universidades importantes, pero la UBA, sin lugar a dudas, es la más importante. O como nos dijo, que fue bien gráfico, el director del CBC es la Coca-Cola de las universidades. Y no está errado, nos parece importante. De todo lo que veníamos pensando adentro de la municipalidad, y la miro a Natalia, que seguramente nos va a ilustrar en esto uno de los desafíos que tenemos, y me parece que es una buena temática para tratar en el COPRET y para ilustrarnos al municipio en esto, el Plan 2030, que es el plan estratégico de la municipalidad, que estamos llevando adelante y que estamos convocando a las industrias, a la cooperativa. La municipalidad es un input de información y tenemos una extensión de Río Clacar, acceso a la vivienda, obra pública, inversión educativa y empleo. Incluye, junto la municipalidad y en conjunto con los gremios, que vamos a llegar al año 2023, probablemente, y si todo sale bien, con casi 650 familias, 650 situaciones habitacionales resueltas. Y nos va a poner en una situación muy difícil, que es la mano de obra para esas 650 familias. Ya hoy, como estamos, no tenemos mano de obra para construcción. Imagínense que ayer fui a una localidad, a Inés Indar, y me expresaban cosas, fuimos por obras educativas, y me expresaban, por ejemplo, que no había gomero en una localidad. O sea que se te rompe una goma en Inés Indar, que es una localidad de mil habitantes, y no hay quien arregle la goma. Nada, un montón de situaciones que seguramente ustedes abordan en las reuniones, y que me parece que son importantes para arreglarlas. Hola, Ana. Así que, bueno, no me voy a extender mucho más. Darles la bienvenida y agradecerles a todos la participación. En principio, agradecer al recibimiento. La verdad que estamos, nos sentimos profundamente halagadas de que nos reciba la comunidad de Salto, o los representantes, una parte de los representantes de la comunidad de Salto, en nombre del Intendente, y de quienes me precedió, Camilo, así que quería decir tu apellido también. Yo lo primero que quiero comentar en esta mesa que funciona en esa mesa territorial, es que para nosotros el COPRED es algo más que eso, y por eso yo lo nombro, digamos, en su extensión de la palabra, y hablo del Consejo Provincial de Educación y Trabajo. Cuando hablamos de educación y trabajo, hablamos fundamentalmente de derechos, y nosotros creemos que esos son derechos básicos, inalienables, y que este espacio, sin ninguna duda, en articulación con el mundo de la educación, con el sistema educativo, y con el mundo de la producción, del trabajo, de la ciencia y técnica, deberá poder, digo, tender a garantizar la inclusión de la ciudadanía. En este caso es alto, o sea que nuestra mirada sobre este Consejo Provincial es tratar de acompañar sin ninguna las iniciativas de desarrollo local, nosotros estamos convencidos que son los territorios quienes tienen conocimiento concreto, y nosotros venimos acá no a decir cómo hacer las cosas, sino venimos a decirles, acá estamos para acompañarlos a hacer lo que necesiten hacer en relación a la vinculación efectiva, concreta, del vínculo educación y trabajo. Para nosotros no es, es una enorme responsabilidad llevar adelante la conducción, digo para nosotros porque uno nunca viene solo, uno es un conjunto, me toca a mí la representación, olvidé presentarla, me acompaña la directora de promoción de educación y trabajo del Consejo Provincial de Educación y Trabajo, Paula Monteserín, que es una compañera que está, tiene bajo su responsabilidad la articulación con las mesas locales, así que aquí me está acompañando, y digo, cuando nosotros asumimos esta responsabilidad, la asumimos sabiendo que teníamos una gran, enorme responsabilidad, porque sin ninguna duda el trabajo es quien estructura la vida de cada uno y cada una de nosotros, o sea, esto es, digo, no decir esto es como olvidar que cada uno de nosotros, cuando se levanta y tiene trabajo, sin ninguna duda se siente que tiene más oportunidades de una vida mejor. Y entonces, digamos, ¿cómo vinculamos esta mirada sobre el trabajo con la educación? Bueno, digo, tenemos como dos maneras de pensarla, ¿no? Como el sistema educativo va acompañando a la ciudadanía, en este caso a los niños y luego jóvenes, a generar capacidades, competencias, saberes, para ingresar al mundo del trabajo, ¿sí? Que sería como la manera clásica, donde uno espera poder contribuir a la juventud, a la ciudadanía, a tener mejores condiciones de vida a través del trabajo, y otra tiene que ver con una línea, que les voy a explicar cuáles son las líneas del COPRED, que tiene que ver con la Agencia de Acreditación de Competencias de Saberes Sociolaborales. La Agencia de Acreditación es el espacio donde a través de tutores, a través de referentes, en el área donde se va a acreditar, se intenta acreditar a trabajadores y trabajadoras con saberes concretos del mundo del trabajo, lo que nosotros llamamos el saber hacer, que se aprende trabajando, ¿cómo lo podemos jerarquizar, generarle más derecho? A partir de acreditar ese saber hacer y vincularlo al sistema educativo. Entonces, lo que nosotros decimos es, hay dos maneras de entrar, una desde la educación al trabajo y otra del trabajo a la educación. Y nosotros promovemos y fomentamos que las trabajadoras y los trabajadores que tienen conocimientos básicos, específicos, concretos, que salen, digo, yo siempre digo lo mismo, la verdad que todos nos sentamos en una silla y yo sillas no sé hacer. Así que para todos es muy valioso ese carpintero o esa carpintera que hace la silla, la mesa. Bueno, de eso se trata. Gracias.